Henshin Impact es sin duda el juego de Baifu más caliente del momento, pero cuando la elegante animación comenzó a inscribirse, muchas personas en todo el mundo se quejaron de los problemas de pantalla trasera con el juego Genshin Impact en su dispositivo móvil. Ahora bien, si tienes problemas de pantalla trasera con los juegos Genshin Impact en tu dispositivo móvil, tienes que ver este video para aprender algunos trucos y consejos profesionales para resolver tu problema. Ahora, si quieres resolver el problema, primero optimiza la configuración de tu unidad gráfica. Para optimizar su configuración de gráficos, abra la configuración, desplácese hacia abajo a la configuración adicional, desplácese hacia abajo a la opción de desarrollador, asegúrese de activar la opción de desarrollador. Desplácese hacia abajo y encuentre las preferencias de la unidad gráfica, pulse sobre ella. Ahora busque Genshin Impact, pulse sobre Genshin Impact, elija el controlador gráfico del sistema. Ahora sal de la configuración de desarrollador, toca en mantener tus aplicaciones Genshin Impact, toca en información de la aplicación, desplázate hacia abajo y elige ahorro de batería, elige sin restricciones, vuelve atrás, toca en borrar datos, toca en borrar todos los datos, toca en OK. Después de eso, vamos a aumentar nuestra experiencia de RAM. Abre ajustes, desplázate hacia abajo hasta ajustes adicionales, desplázate hacia abajo hasta ampliación de memoria, activa ampliación de memoria. Por último, comprueba la actualización. Abre Play Store, toca buscar, escribe Genshin Impact. Ahora tienes que actualizarlo. Después de eso, antes de jugar el juego, por favor asegúrese de que tiene suficiente almacenamiento disponible para su dispositivo móvil. Después de eso, reinicie el dispositivo y después de eso, va a resolver los problemas de pantalla de nuevo para Genshin Impact juegos. Si ustedes todavía tienen problemas con su Genshin Impact, por favor.